hola chicos y chicas nuevo producto en casa hola chicos y chicas ya que emoción rosalinda beauty me mandó este regalito la pueden visitar en youtube suscribirse y darle like hacen review paso a paso de sus productos de buena calidad y si quieren contactar con ellas también vía instagram arroba box suri beauty store esto es lo que me mandaron un juego un kit de semi permanentes lindos colores de nueva temporada vamos a hacer el review nel wins gel polish set vamos con el review chicas vienen 6 piezas 6 semi permanentes de 8 miligramos este producto es muy bonito la verdad los colores son de esta temporada que ya viene otoño así que van a ver el review estos son los colores están muy lindos y viene con una súper cartilla de cómo usar el producto cómo remover cómo aplicar paso a paso para no tener problemas en la aplicación y se vea un trabajo muy bonito cómo tener el color intenso cómo usar la uve y led lámpara porque se rompen fácil las uñas porque se levanta el producto por por qué no seca nuestro producto bien en las uñas o sea te explica todo y podemos traducirlo en google acá está la cartilla y acá está el review este es el color 1043 es un color medio rosita coral lo vamos a ver en cámara rápida porque después voy a hacer el review estos son los colores este es una pasada cada color que yo voy a poner acá en este programa probador va a ser dos cope nada más lo vamos a curar cada cada cop o cada pasada lo vamos a curar en una lámpara de 30 segundos led no tiene pegajoso este no tiene capa de univisión que está perfecto y tiene un brillo muy bonito así que está excelente ese es el color y queda lindo para pieles así trigueñitas oscuritas o latinas este es el color blanco ya tiene acá la segunda pasada y está está bonito con dos pasadas yo creo que está bien tiene buena pigmentación y me encantó este color es el 1045 y es un color muy bonito para temporada también tiene dos pasadas igualito y ahorita estoy con el 1044 que también es un color medio coral citó bien pastelito y este es el color 1064 es un color medio nude muy bonito y queda también bonito para esta temporada y para las colores de latinas chicas este color 1063 es un color también bien bonito para esta temporada de otoño que ya viene me encantó todos estos colores están súper 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 pigmentados y tienen dos capas de curada de 30 segundos y en lámpara led trabaja en lámpara v y trabaja en lámpara led miren esos colores solamente tiene dos pasadas y son colores bien pigmentados muy bien a la alcalde a los colores de otoño así que acá lo que quería hacer chicas y no quería dejar de hacerlo ya expliqué hice el color del review pero quise hacer esto porque esto está en temporada y quise enseñarles que con este producto con una pigmentación que está bien para mí lo podemos hacer este diseño que está como un difuminado que está en toda moda y que lo podemos realizar con este este producto este kit de los colores de esta temporada vamos a curar 30 segundos y vamos a hacer del otro extremo el color y el otro color el blanco de otro lado entonces estoy usando dos colores nada más pero para que ustedes vean que podemos realizar el diseño que está en toda moda ahorita con una difuminada un hombre un difuminado en el medio y hacemos de ahí limpiamos con paciencia el color pues para hacer la sonrisa y quedan y trabajan muy bien esos colores están muy 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 buenos están muy bien pigmentados acá limpiamos de lado a lado y obtenemos más o menos si ustedes quisieran pues en este caso es un ejemplo nada más lo hacen más bajito o más largo así vamos a hacer con la segunda capa vamos a agarrar una brochita gruesita bien suave de cerda bien suavecita para poder trabajar el difuminado así lo hice con 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 la primera pasada y esta es la segunda y miren qué bonito se ven los colores aquí vamos a hacer el semi permanente con el nuevo producto que vamos a utilizar y acá les enseño paso a paso la uña tiene que estar limada con bajo y áreas de la cutícula con una lima de 180 sacamos bien el polvo para no tener problemas de levantamiento con el producto y ya la área de la cama de la uña con la lima también de 180 a 220 solamente es para abrir porosidad de una vez limpiado todo sacado el polvo bien limpio porque si no limpiamos bien vamos a tener desprendimiento vamos a aplicar el primer al aplicar el plan el primer vamos a esperar 20 segundos al esperar los 20 segundos vamos a aplicar la base de una base que yo tengo de rosalinda y la voy a curar por un minuto esa base tiene dos funciones base y top coat así que eso es lo que voy a utilizar bueno una vez esté puesta la base vamos a curar un minuto y esta base me va a ayudar a que el producto se adhiera adecuadamente y no tener problemas de levantamiento ni nada por el estilo limpiar áreas bajo el cutícula antes de curar vamos a curar un minuto ya ha curado un minuto voy a agarrar el 1064 y voy a solamente hacer una pasada no lo voy a curar porque después voy a hacer un diseño de la nueva temporada que ahorita está a full a full full moda combinación con dos colores si es que lo quedaría de una sola lazada o una sola pasada un solo como así se nos vería y bueno estos colores son de otoño se prestan para el color latino chicas trigueñitas color canelita nos queda muy bonito estos tonos de colores limpiamos antes de curar bajo la cutícula laterales y curamos un minuto pero así se vería bueno aquí le voy a dar otra pasada para que ustedes vean que es si tiene buena pigmentación y que queda un color muy bonito suavecito y elegante bueno aquí yo ya me preparé mi uña ya voy a agarrar el de nuevo el 664 y voy a hacer la nueva moda que está ahorita en sensación el color hombre el difuminado que voy a hacer french hombre y la cama de la uña hombre primero comenzamos echando una capa de un color el 1064 y voy a echar el color blanco que es el 10 01 entonces así vamos a hacerlo y lo dejo de paso a paso en esta parte para que ustedes vean que con este producto pues podemos realizar la nueva moda la nueva sensación que están haciendo en todo en instagram youtube facebook este diseño está en en moda entonces lo que les recomiendo también es tener una brochita las que son de eeuu lo pueden comprar en michael esta brochita de cerdas bien suavecitas blancas se presta para hacer el el hombre muy difuminado no te da mucho trabajo entonces aquí yo ya tengo mi brochita y ya manche del lateral y del otro lateral los colores que voy a utilizar para hacer el difuminado voy comenzando de abajo la cutícula suavemente y después sigo difuminando y lo hice así en cámara normal para que ustedes vean cómo trabaja esa brochita o una brocha que ustedes tengan bien suavecita y antes de curar también les recomiendo y vuelvo a repetir para mejor adherencia mejor duración del producto limpien bajo y laterales bajo de la cutícula el producto antes de curar el lámparo así se nos va a ver y voy a curar un minuto estoy utilizando lámpara led limpiamos con un palito naranjo y limpiamos todo el área antes de curar para tener mejor trabajo mejor duración y así se nos va a ver antes de curar el lámpara esta tendencia pues lo pueden hacer en de varios colores en colores negro blanco rosita de todo lo que ustedes tengan pero le quiero enseñar que con este producto pues ustedes pueden utilizar y hacer también la nueva la nueva moda la nueva tendencia que ahorita estamos con el hombre y difuminado de dos tonos acá como ven estoy echando la segunda capa y del otro lado voy a echar el otro color el blanco es el 1001 y el otro colorcito es el 1064 así que vamos a ir ahí y con mi brochita van a va voy a difuminar y para hacer el hombro el hombre antes de curar tiene buena pigmentación estos colores de semen permanente y cualquier contacto pues pueden ir a vía instagram arroba box city beauty store pueden contactarse con ella ver productos ir a su canal en youtube también para ver nuevas novedades nuevos reviews paso a paso de la de los productos de rosalinda acá como les digo ya la segunda pasada para hacer el difuminado curamos y comienzo a ser en la parte baja porque quiero hacer un french y va a quedar muy bonito chicas tal vez la cámara o las luces no dan justicia pero en persona se ve muy bonita la uña con unos colores una difuminada se ve muy bonito se ve algo raro pero muy bonito y no da mucho trabajo así que les recomiendo una brochita suavecita ahora pongo acá el color blanco del otro extremo y el otro color este 1064 en el otro lado así vamos a difuminar antes de curar para poder crear nuestro hombre de nuevo lo dejo paso a paso en una uña normal de mano normal no de plástico no de uña de modelo ni de prueba esta es una uña mía para que ustedes vean que si trabajamos bien con el producto con este semi permanente que tiene buena pigmentación ahora estoy difuminando en la parte del medio antes de curar y siempre chicas no se olviden de limpiar áreas de cutícula porque nos va a quedar bonito excelente el trabajo con esto semi permanente no tiene pegajoso no es sticky tiene no tiene olor fuerte es un un producto bien agradable de trabajar y se cura en lámpara y bota un brillo que en realidad pues si tienen un no tienen el toco y tienen un esmalte de buena calidad también transparente lo pueden curar porque este esmalte a la vez que curamos 30 segundos por cada capa queda brilloso así que ahora voy a formar mi friends y lo pongo de paso a paso para que ustedes vean cómo se trabaja les recomiendo también tener en su mesita al costado una vasijita que tenga acetona y alcohol para que ustedes puedan limpiar rápidamente su brochita estoy utilizando esta chiquitita para que me ayude a limpiar un poquito las áreas pero en realidad no era necesario con el grande también podía hacerlo sino que estaba un poco incómoda porque él pues la cámara estaba del otro lado entonces yo quería hacerlo y no podía ver bien entonces disculpe por ese lado pero hice lo mejor y también el producto se presta está muy bueno y lo recomiendo la verdad yo utilizo algunos productos de rosalinda son de buena calidad son cómodos y no dan alergia tienen sus semi permanentes bien pigmentado así que ahora pueden ver ya la segunda capa para difuminar y ya curar del todo así se nos ve ya curado con top cop esos son los colores que utilicé me encantaron ese es el review de la uña y están los colores de los semi permanentes de 8 miligramos cada uno tiene buena pigmentación y bueno espero les haya gustado este vídeo contacten a contacten a rosalinda beauty supply en instagram la arroba box city beauty store y las pueden encontrar y ver los review en youtube rosalinda beauty síganlo suscríbase en su canal y estos son los colores de dos pasadas y curadas espero les haya gustado este vídeo nos vemos hasta la próxima y esas son las tonalidades están muy bonitos para las latinas y nos vemos hasta el otro vídeo se cuida de misión besitos bye